Destapé una botella La fiesta comenzaba Pero no me esperaba que los guachos me buscaran Recio los barres tronaban Corrí pa' la oficina Corré en mi nueve cortita Miré por la ventana, mi familia arrodillada Tuve que soltar el arma Ni siquiera hubo tiempo De siquiera defendernos El cuarto ya estaba puesto Aprovecharon el momento Y lograron aprender Cuando menos esperaba Con las gachas me golpeaban Me subieron a la fuerza Nunca perdí la firmeza Pero perdí la conciencia En un cuarto despertaba Con gente que me observaba No sabía dónde estaba Y no recordaba nada Una entrevista comenzaba Porque lo prometido Es de balejones Su copita Es de la lira Ya tenemos uno bueno Dijo el oficial sonriendo Le pedí un vaso con agua Paso a paso Se acercaba la nueve Le arrebataba Le metí cuatro calacas Para no perder más balas Y tome sus cargadores Tome aire y mire arriba Tú decide mi destino Salí para un pasillo Y ya estaban advertidos Venían por mi cabeza Fácil no van a tener La dispara y la ciguerra No puedo estar encerrado Hay familia a mi lado Que necesitan mi ayuda Para salir adelante Y poder probar bocado Era vivir o estar muerto Y de eso no me arrepiento Nada es fácil en la vida Por eso pónganse pilas A que las nubes no encuentro Porque no me arrepiento No ayúden Que necesitan mi ayuda